A lo mejor porque no querías vivirlo de nuevo. Pues sí. Sí. No quería volver a sentirlo. Lo que... Lo que sentí cuando mis papás se fueron. Por eso decidí vivir en un cuento de hadas. En un cuento... En que los buenos ganaban y los humanos perdían. Claro. Yo era la heroína, Daniela. La que ayudaba a su hermano, el príncipe bueno, para que... Para que acabara con el villano. Pero esto no es un cuento de hadas. Qué forma de darme cuenta, ¿verdad? Ay, Jorge, Jorge. Nuestro gran amigo. Él hubiera sido mi tío perfecto, ¿sabes? Sí. Nuestro Jorge muerto. Nuestro Jorge y la familia en la calle. Y Fabián y Miguel Pejeros como si nada. Borlándose de nosotros y de nuestras tragedias. No es justo. No es justo. No es justo. La cargada de darle lo que se merece. No se lo imagina. No tiene ni la menor idea de lo que le espera. Todo depende de cómo se vea. Sin la torre en medio de todo esto, las cosas van a ser mucho más fáciles para Fabián. No dejas de sorprenderme, Ángel. No creí que fueras tan insensiva. Definitivamente creo que hoy no es tu día. Mira, pero tengo una noticia que creo que te va a quitar la amargura. A ver, dime. Fabián es el nuevo dueño de la hacienda. Voy a hacer la misma pregunta de siempre. ¿De dónde sacó el dinero? Solo de menos. Se lo dio Marcia, ¿verdad? Pues sí, supongo que sí. Y tú eres la intermediaria. La alcahueta de tu propio hijo. No te permito. No me permites que, que diga la verdad. Porque no veo cómo se le pueda llamar a una mujer que permite que su hijo siga viendo a su amante y venga aquí, a mi casa, a contárselo a su esposa. Fabián es un hombre y sabe lo que hace. ¿Y tú? ¿Tú qué ganas con todo esto, Ángela? ¿Cuál es tu juego? El mismo que el tuyo, Bárbara. Mira, vamos a dejar de jugar a la idiota. Tanto tú como yo queremos sacar el mejor provecho de cada situación. Solo que nuestras posiciones son muy diferentes. Yo soy la madre de un Sánchez Serrano y tú eres una rivista, una trepadora social. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto? Ni tú amas a Fabián, ni yo creo tener la familia perfecta. No somos más que un par de artías odiadas por el resto de la familia. Así que disfrútenlo. Sí, ¿no? Hasta que una estorbe a la otra. Así. Hasta que una estorbe a la otra. ¿Qué fue lo que hicimos mal, Soledad? ¿En qué nos equivocamos? ¿A poco usted cree que lo que está pasando es porque se equivocó en algo? Supongo que así es. Tal vez no supe llevar las cosas desde que murió Lorenzo. No, doña Inés. ¿No es que usted se haya equivocado? O sea, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero... Pues la verdad es que... ...la tierra, las plantas y hasta las mismas cosas se dan cuenta cuando la gente es buena o es mala. Mire, cuando es buena, cuando la gente es buena, pues... ...pues está aquí con nosotros, contenta. Y las cosas salen bien. Pero pues cuando es mala, todo se echa a perder. Las plantas se secan y se van acabando. Y mire, si no me cree, pues nomás acuérdese. A ver, ¿cuándo empezó todo lo malo en Casablanca? Empezó cuando Diego se casó con Berenice. No es por nada, pero... ...pues ya ve usted cómo terminó. Ahí tiene la señora Ángela. A ver, ¿cuándo la ha visto aquí tranquilita, a gusto? ¿Y la señora de Fabián, esta, la Bárbara? Las mujeres de los Sánchez Serrano. Oye, Soledad. ¿Tú crees que hay una maldición para las mujeres de Casablanca? ¿Maldición? No, doña Inés. Lo que yo sé es que hay gente buena y gente mala. Ya ve, usted fue muy feliz con Don Lorenzo. Ay, Soledad. Estás hablando de hace mucho, mucho tiempo. Cuando Lorenzo y yo construimos esta casa... ...no había ambiciones, no teníamos nada más que trabajo, trabajo y trabajo. Pero luego nos convertimos en ricos... ...y ese ha sido y sigue siendo el verdadero problema. Yo solo venía aquí unos días al año. Ya ves, ahora que decidí venirme aquí a la hacienda... ...era todo lo que está pasando. ¿No crees que es como... ...una maldición? No, doña Inés. Decir que sí sería como aceptar que mi hija va a ser la mujer más infeliz del mundo. Y eso no. Paloma va a ser feliz con Diego. Y lo va a conseguir por todos nosotros. ¿Cómo de qué no va a ser feliz? ¿Qué pasó? Pensé que me ibas a dar una respuesta. Ahí está mi respuesta. Hola, Diego. Los espero allá adentro. ¿Qué te haces, Fabián? ¿Qué siguió, Diego? Resolver nuestra vida, Paloma. La tuya y la mía. Quiero que tú y la familia escuchen lo que les tengo que decir. ¿A qué se trata? Ya te lo dije. Hoy decidimos lo que va a ser de nuestra vida.